Hey, ¿qué onda? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Cómo están? Creo que estén muy, muy bien El día de hoy estamos haciendo un video un poco diferente al esquema de videos que yo tengo aquí en mi canal Porque me pasó una situación muy rara justo hace, puta, una hora, más o menos Estuvo muy raro porque, miren, les cuento toda la historia para que se pongan en contexto Yo tenía una computadora, compré una computadora que estaba vendiendo en Marketplace, ¿no? En Facebook La agarré buen precio y dije, bueno, la voy a vender La puse y una persona me dijo, creo que esto es como un modus operandi que muchos de estos extorsionadores por redes sociales usan Según eso, la persona que me dijo a mí que quería comprarla era la hermana La hermana fue la que me contactó y me dijo, no, ¿sabes qué? Es que si me interesa la chingada Pero me la va a comprar mi hermano Que el hermano no se encontraba en la ciudad Entonces, el hermano, bueno, realmente no fue directamente conmigo Yo puse a una muchacha que me vendiera la computadora y que ella me mandara los mensajes a mí Pues total, el vato me dice, no, ¿sabes qué? Te voy a mandar un Uber a donde tú estés Y en vez de que recoja la persona, va a recoger una computadora Y ya antes de que tú puedas llevarte la computadora, pues yo te deposito, ¿no? Entonces, así tal cual, así lo dejamos Simón, todo muy, se veía bien Yo desde ahí ya veía como algo raro Porque realmente, ¿quién chingados va a mandar un Uber a comprar una computadora? Pero dije, bueno, nunca he visto este modelo de negocio ¿Quién sabe si la gente lo haga ahora? Igual, pues siempre Yo me he aventado todos los videos de extorsión de GooseGree La neta sí fue el que me dio como que la espinilla de Ah, quizás esto sea algo turbio Pero bueno, igual y funciona, ¿no? Igual y sí me deposita Total El vato me manda mensaje y dice Ey, mira, estos son los datos del Uber Aquí son las placas, llega más o menos en 10, 15 minutos Una vez que llegue, yo te voy a hacer el depósito a tu cuenta Me piden mis datos de cuenta bancaria, mi tarjeta de débito y mi nombre, ¿no? Y el banco Yo te voy a depositar antes y una vez que te deposite, ya le das la computadora Dije, ah, pues está bien, 100 pedos Entonces llego al punto Me encuentro con el Uber Me manda la captura de la aplicación de Uber Con los datos de la placa de este señor, de este Uber Y sí, todo coincidía, todo bien Y dije, bueno, va bien, hasta ahorita va bien la cosa, ¿no? Nos estacionamos, me puse obviamente en un lugar muy concurrido Fue aquí en unos restaurantes cerquitas de aquí Este, y estaba hasta la chingada de gente Entonces dije, ah, no hay pedo, o sea, hay mucha gente Lugar abierto Bueno, yo vengo en carro, él también Entonces como que no veía tanto el peligro, ¿no? Miren, allá fue, en ese punto justo desde esa camioneta Allá yo me encontré con el Uber Y dice, ¿sabes qué? Sígueme, vamos para este lado A hablar de lo de la entrega Y me dijo, ah, déjale a hablar a mi jefe Ahí es cuando ya le hice, le marqué Y le dice, no, ¿sabes qué? Sí, voy a recoger una computadora Entonces, aquí estaba ya en el estacionamiento Y nos vamos para acá Como pueden ver, estaba hasta la chingada de gente Entonces yo estaba como que muy confiado en ese aspecto Porque decía, bueno, hay mucha gente Entonces, en esta esquina de aquí Yo es cuando yo me paro Me paro justo ahí en ese punto Aquí Aquí yo le digo al Uber, espérame poquito Déjelo con él Y ya El Uber se estaciona de aquel lado Bueno, un poquito más atrás, como por allá Yo no lo veía de frente, él estaba como por allá Entonces yo estaba aquí Y ya fue cuando él me habla Y empieza todo el pedo Luego lo que éramos dos personas Mi amigo y yo Mi amigo estaba de este lado Yo estaba acá Y yo estaba siempre cuidando de aquel lado Al, al Pues al Uber, ¿no? Como de que no viniera o algo Porque yo siempre Como que siempre tuve esa espinita de que El Uber va a ser el güey que nos va a querer forzar Yo todo momento pensé El Uber de repente la van a marcar Y güey Fuérzalos Diles que no mames Que tienes que ir O regáñanos o lo que sea Para que a Hugo te quieran entregar la computadora Pero como había tanta gente Dije, no, no mames Yo hago aquí un escándalo Me paro, lo aviento Y putazos o lo que sea, ¿no? Pero Siempre estuve alerta De que el Uber de allá No se pueda bajar del carro Porque si no De que Pélate, güey Vámonos Y ya Le marca al vato El Uber Y la persona esta que tú mandaste A mandarme la computadora ¿No? Ah, pues chido Entonces, él le manda capturas De transferencia bancaria De BBVA A Banco Azteca Bueno, más bien De Banco Azteca Aquí les dejo las capturas Entonces Pues yo dije Bueno, está bien Ahí salía, ¿no? 8 mil pesos Que es lo que yo estaba poniendo en venta La computadora Es una MacBook Pues si la quieren comprar Este Es un Guadalajara Pues total, ¿no? Me manda la captura Ahí viene Sí, chequei Si estaba bien Mi número de cuenta Bueno, las últimas Las últimas cuatro dígitos De mi número de tarjeta Estaba bien Mi apellido estaba bien Para BBVA Todo bien, ¿no? O sea, parecía Legítimo Pero a mí se me decía raro Que en su cuenta No venía un nombre Venía Miren, aquí lo van a ver Venía como un apodo No sé Como una clave Algo así Mapsella Algo así decía Aquí lo van a ver Dije Ahí sí está medio turbio Y hasta abajo Venía una leyenda Que decía El depósito puede ser Este Transferido Hasta A 50 minutos Que puede tardar Hasta 50 minutos Entonces el vato Ese era como que Su Su Plan, ¿no? Decir Ah, no, pues ¿sabes qué, güey? Ya te lo transferí Pero ahí dice que hasta 50 minutos Pero pues el Uber Me va a salir muy caro Es dejarlo esperando Ahí 50 minutos No te preocupes Ahí te llega la feria Mándame foto De que ya te pusiste La computadora En el asiento del Uber Y todo así Todo chido, ¿no? Pues obviamente no, güey Dije, no te pagues de verga ¿Cómo chingados te voy a dar Mi computadora Que se la lleve el Uber Y aquí me espera una hora Como pendejo Y, ay, nunca llegó Y ahora con quién lo reporto, ¿no? O sea, no No tenía sentido No tenía sentido Entonces dije, no Ni él Esto no va a funcionar así ¿No? Ya desde ahí como que dije Me dio súper mal la espina Dije, esta madre no va a jalar Total Él le habla A mi amiga Oye, ¿qué pedo con tu amigo? ¿Por qué no me está Dando O sea, ¿por qué no se está Dejando la computadora Ahí en el Uber? Ya les deposité Ya les dejé muestra, ¿no? Yo no había escuchado a él Y entonces le hablo A otra persona Que estaba con mi amiga Este Bueno, a su hermana Le habla Y ya Yo estoy escuchando por teléfono Lo que le está diciendo a ellas, ¿no? Y lo escuché súper planeado O sea, como que súper ensayado Todas las líneas De que no, miren Pues ahora sí que como dicen Yo ya les transferí Yo ya estoy cumpliendo Ustedes no están cumpliendo conmigo Que esto es la chingada Como que ya se les puso Como que de modo víctima, ¿no? Como de que ustedes Me están tratando de robar a mí Porque yo les transferí La chingada Por favor, este Pues ya denme mi producto Porque ya lo compré, ¿no? Dije, no, está bien, güey Pero es que una compra no se hace Yo les estaba diciendo a ella Tú dile Que hasta que yo no vea el dinero En mi cuenta No le voy a dar animales Fin de la historia Bueno Total, como que el vato Se le estaba poniendo muy Muy, este Como muy enfadoso a ellas Como que estaba así como de que No, es que ya les deposité Y le deposité Dije, ¿sabes qué? Dile que me marque a mí Que yo estoy aquí Bueno Y me marca a mí el güey Y ya le digo Así en buen pedo Hola, ¿qué tal? Ah, oye ¿Por qué no le estás dando mi producto? Que yo ya compré ¿Es mío? ¿Por qué no se lo está dando al Uber? Eso es una estafa ¿Qué sabe qué es? Y dije, no amigo, mira Dije, yo trabajo para Banco Azteca Este Y yo sé que las transferencias Más tardar un minuto O sea, no puede tardar 50 minutos Así que Tal vez haya alguna falla Checa tu transferencia Y me dijo, no Me dijo, me voy a ver Que con quién trabajes ya ¿Groserías? Mal plan Ya como que queriendo me intimidar No, me voy a ver Con quién trabajes Tú y Banco Azteca Que esto que la chingada Yo nomás te estoy diciendo Que me des Lo que me pertenece Porque ya lo compré Y yo le dije, no, ¿sabes qué? Es que hasta que no llegue a mi cuenta No es una compra Porque no está cayendo el dinero Yo no tengo el dinero No sé si me estás mintiendo o no No, es que ya te mandé capturas Y la chingada Sí, sí me mandó capturas Pero pues, me vale madre, güey Si no me llega el dinero No me llega el dinero Quizás hay un error Vuelvelo a hacer, ¿no? Pum El vato revienta Y ya saca su pinche cuentito De que ¿Sabes qué? Mira, te voy a decir la verdad Yo trabajo para Sedena Para los que no sepan que Sedena Es como que un rango militar Aquí en México Ahora sí es el más alto Pero es como que Tipo marina Algo así, más o menos, ¿no? Como que Güeyes pesados De militares ¿Sabes qué? Yo trabajo para Sedena Y como veo que tú me estás estafando Pues voy a tener que proceder Ahorita van a llegar unos cuerpos policíacos contigo La chingada que sabe que Le dije, está bien, güey O sea, yo no estoy diciendo nada ilegal Te la voy a dar Si me llega esa madre Le dije, pero a ver Y ahí fue cuando ya le salté toda la sopa Le dije, ¿cómo chingadas un policía? ¿Cómo chingadas alguien? Un militar va a estar comprando Pues una computadora A lo lejos, ¿no? Mandando, ¿por qué no viniste tú? A ti que te valga verga, compo Que sabe que ya Se te va a sacar lo naco, ¿no? Empezó a sacar de que Tú vas y chingas a tu madre Que sabe qué Te va a cargar la verga Que ya sé quién eres Bla, bla, bla Y ya, yo también me le pongo en plan De que No, güey, te estoy grabando Mal pedido que no lo pude grabar Pues estaba en llamada Y pues obviamente todo pasó así de volada Pero así, tal cual, ¿no? Se los escribo Como en los videos de Gusgrí De que se ponen de que No, mi carnal ¿Sabes qué? Ya valió verga Que esto que la chingada Ya sé dónde vives Y que su puta madre Y que la, 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 la Te va a cargar la verga Porque me estás robando Y a mí la gente que me roba Se la pela la rara Que sabe qué Le dije ¿Sabes qué, güey? Chingas a tu madre Le dije ¿En qué puto reclusorio estás? Estás en la casa No te vas pendejo, güey Y el vato se pone a reír ¿Cuál puto reclusorio? No mames, mamón ¿Sabes qué? Estás hablando con un general Un coronel A ver, güey Pito, ¿no? Dije Ay, ¿sabes qué, güey? Con el pendejo que esté hablando, güey Ya No me chingaste, güey El que sigue, güey Ya, buen pedo O sea No pudiste conmigo, güey No me pudiste robar mi compu Pues ya, güey Chingas a tu madre, ¿no? Total Le cuelgo Y pa' pronto con ellas, ¿no? Dije Obviamente A mí ya me cachó Que no caen las mentiras Voy con ellas a asustarlas Y dije, no, bloqueenlas de todos putos lados Eso es lo que tienen que hacer En cuanto ya Ya les sacaron la sopa al güey Bloquéenlos Porque obviamente Los van a querer asustar Van a querer mandarles mensajes De que no Que esto Que la chingada Son personas En su mayoría Las personas que hacen extorsión Están dentro de la cárcel O sea Que no va a pasar ningún pedo No tengan miedo A decir A callarlos Ay, chingas de tu madre O colgarles O simplemente ya no seguirles la broma No tengan miedo Neta Este Para que no les pase a ustedes Esa es a lo mejor Una nueva técnica Que están usando Si tú estás vendiendo cosas En Facebook Market Probablemente te va a pasar lo mismo Te van a mandar Whatsapp Te van a decir Ah, pues te lo traes el día Te van a mandar un Uber Y te van a decir Todo bien Todo correcto Todo bonito Hasta el Uber Quizás será auténtico La verdad Hasta ahorita no sé Todo se va a ver muy bien Hasta el punto En el que tú No les des Las cosas Antes de que te llegue el dinero No te va a llegar el dinero Ya pasó una hora Según eso los 50 minutos No me cayó el dinero Ahí yo ya hubiera perdido una computadora Y ni como chingadas Lo hubiera regresado ¿No? Así que pues bueno Lección del día de hoy Si les van a comprar algo Por Facebook Market Yo soy Yo uso mucho esa aplicación Y sí La he usado bastante bien Sin problemas Nada más no sean tan ilusos Esa es la cuestión No vayan a la casa de alguien Siempre en un punto medio Si se pone en una plaza Adentro de la plaza O en un restaurante Un lugar donde haya mucha gente Donde pues obviamente Les dé miedo a hacer cosas Y pues también No quedan ese más del Uber Si le dicen No que te mando un Uber No mejor ven tú O te ven un punto medio ¿No? Si te da hueva Gira hasta donde sea O esto y lo otro Me acerco a una plaza comercial Donde estés tú cerca Y ya Pero bueno Lección aprendida Este No caigan en estas estafas Neta O sea Yo me pongo a pensar En cuánta puta gente No han estafado Por estas mismas razones Y por eso doy la cara Por eso les enseño aquí Todo el cual Yo fui parte Casi de una estafa Obviamente no Caí Este Y no tengo miedo No tengo miedo Que pase nada Pero son cabrones Que me cuelgan Borran mi número Y al que sigue O sea No seas tú No seas tú el que sigue No seas tú el cabrón Que les vaya a caer Y les regale Pues tus cosas ¿No? Literal Así que pues nada Muchas gracias por ver este video Saben que se pueden suscribir Que le pueden dar like Y que pueden compartir este video En todas sus redes sociales Compárselo a sus tías A sus primos A sus amigos Para que si les llega a pasar Algo parecido O están como de que Oye güey A ti también te dijeron De que un Uber Y esto de chingada No pues ve este video A lo mejor te va a pasar lo mismo Ya no Los instruyen En que no les pase esto Pues nada Muchas gracias Soy Eri Castañeda Nos vemos en el siguiente video Bye